Cepillo lava calzado, estructura de acero de 1 metro 10 de altura, ergonómico, en un sistema para quitar la tierra de abajo del calzado y luego limpiar el calzado en los costados. Ideal antes de entrar a una oficina, edificio, sala de deportes, gimnasio. Entonces tenemos el calzado limpio de polvo y barro. Es muy práctico para los campeones, zapatos deportivos y también como botas. El ángulo se adapta perfectamente al pie. Los cepillos son intercambiables. Y muy cómodo, ya que se agarra de la empuñadura ergonómica. Entonces se puede levantar un pie sin necesidad de estar haciendo equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!